¿Qué pasa retroví? Bienvenidos de nuevo a Naruto, hoy en el canal donde rescatamos los juegos clásicos, donde rescatamos los juegos que aún merecen la pena ser jugados y estamos, seguimos con Castlevania, Super Castlevania 4, o 4, y vamos así, vamos a resaltar el password. Esperemos continuar donde nos quedamos, sí, cierto, como esto, vamos a darle caña a este Castlevania, Castlevania, Castlevania 4, Castlevania 4, 1, 2, 3, 4, le damos muere a este señor, y vamos a ver lo que nos va deparando, aquí tenemos una escarazóncita, porque somos gente muy amorosa, vamos matando bichos, pero creemos mucho en el amor, en este juego, uy, para esto hay caña, vamos a ir a la librería fantástica, mira los libros como se mueven, hay fantasmas, paranormal activity, hay que tener mucho cuidadín, porque estos señales del hacha, no se van a rendir hasta que nos maten, y aquí también puede haber algo, cuidado, 2, 3, a la mierda, son 4 toques los que necesita ese hombre para morir, para morirse para siempre, y ahí está, hemos estado atentísimos, cuidado aquí con no caernos, bien, nos cargamos el fantasma, pillamos aquí, por aquí ni nada, esto lo mejor es que lo limpiemos, antes de nada, porque un hacha de eso ir dando vueltas de forma así libre, puede causarnos muchos problemas el día de mañana, ahí que hay, lo que sea, ahora necesito, uno, dos, tres, cuatro, esto es un flipazo, esto de poder, poder disparar en Castlevania, en todas las direcciones, es que hace incluso hacia abajo tío, bestia, brutal, tal, ah, eso que manda es muy bueno, manda el boomerang ese, bueno, el crucifijo boomerang, aquí si te pones así a esta altura, no te dan nunca, a ver, por aquí nada más, bajamos a Michael Jackson, mucho cuidado ahora, debajo nos espera algo gordo, algo malo, algo que te pueda matar, dos, la mierda, no, joder, yo he perdido lo que en realidad yo quería, en serio vamos, vamos a matarlo así, igual que este, mierda, hijo de puta, hijo de pupu, hijo de pupu, hijo de mil pupus, hijo de mil, ay, puto libro, puto libro, puto libro, bueno, hostia, menos mal que había un hueso, no me jodas, hay que tener cuidado, porque en algún viaje de esos podemos caernos donde no queremos, eh, ven aquí, tranquila ante todo, veamos lo que podemos hacer, para matar a este malhechor, dos, tres, pues, hostia, que hijo de la gran popo, pero como es tan hijo de la gran popo, tú, y me vengo para arriba, será gilipollas de mierda, gilipollas in the night, para acá, para acá, ahí está, oh, oh, puto crack, puto crack, esa es la movida que había que hacer, cuidado que esto vuelve, bien ahí, este señor ahora, voy a motivar desde aquí arriba, no, voy a bajar abajo, y contarle un chiste, oiga señor, mierda, bueno, lo tiene que arreglar, lo tiene que arreglar eso, pero bueno, seguimos, continuemos, eh, solo lo que son, para subirte encima, o para matarte, ahí está, bien ahí, vale, 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 tengo que ir detrás hasta cuando, esté más cerca, o sea, ahora, de la misma vez, aquí, matamos a este señor así, con mucha velocidad, y, no, suicidamos, a ver que matarlo antes, no pasa nada, vale, dejamos que vuelva al hacha, nos tiramos así, y a esta altura, atacamos, me cago en sus muertos, que si estoy dando, nada, aunque me, aunque me gire, vale, a veces, a veces, lo mejor, es, irse así, de esta manera, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, uno, dos, tiramos aquí, ya nos quedamos aquí, para ir durmiéndolo, conforme se vaya levantando, vale, ahora que se levanta otra vez, y, mi hijo de la gran, que bien, que suerte he tenido, ay, que cabrón, ve más, 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 no me jodas, no me jodas tú, no me jodas primo, ah, hasta ahora sí, vamos a dormirlo, esto cada vez se pone más complicado, de los cojones, eh, ahí está, ah, llega, Por los pelos Por los pelos Por los pelos de un coño Te ves así ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡In the night! Bueno, estoy recuperándome ya algo, una meja, ¿eh? Pues ya es súper Fuqueteado Cabrón, 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 cuidado, cuidado Dime que aquí hay algo de comer Dime que aquí hay algo de comer Dime que aquí hay La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito Dime que te voy a dar tu pollo, polla ¡Pollo, polla! El sospecho tiene pinta de que van a caerse Cuando yo pase, o... Sí, pero aquí habrá algo más No, igual sería mucho pedido ¿Verdad que sí? ¿Es planargo o no? No me fío De pasar así porque... ¡Hostia, hostia! ¡Cómo salió aquí! ¿Cómo se está liando esto, tío? ¿Qué pasa aquí? Se ha pasado vivo Venga, tío No me jodas ¿De por qué no andas? A la mirada del mundo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, na, 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 na! Ésta me la chica La tengo de aquí Ahora aquí Se puede ir aquí así ¡Qué puta mierda eso, tío! ¡No la lia, no la lia, no la lia, no la lia ¡No la lia, no la lia, no la lia! ¡No, murciélago! Corre, 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 corre ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? Vale, podemos lanzar Dos hachas enseguida Bueno, ahí Matamos a esta señora aquí que no nos den mucho por saco ¿Qué cojones es eso, tío? No, no está encerrado Yo prefiero irme, yo prefiero irme Y no enfrentarme a esa cosa tan asquerosilla A veces es preferible irse Necesito comida ya Necesito un muslo de pavo A ver si no lo da aquí Opa Tanto colas damos para qué Y al cabo Lo que a mí me hace falta es comer algo No, ves, te coge el puto cuadro Cuando pasas Te coge el cuadro Y aquí no le ha variado otro bicho de eso Vaya, vaya, vaya Cuidado, cuidao, 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 cuidao Cuidao, 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 cuidao Claro, si salto me mata Cierto Cierto es Fíjate cómo saca la mano el cuadro Mira Ah, me tiene cogido No me deja pase Ah, vale Simplemente hay que agacharse para que no te toquen los pinchos ¿Vuelve? Lo sabía Lo intuía también Cuidao Ya no soy el látigo Si se oye así Necesito Que me des algo Algo bueno Y para huera por algo Y para huera por algo quiero Anda que Para darle a continuar ahora Y sigo muriendo Bien ahí Lo protegemos aquí así Lo protegemos así Esperamos que lo lance Lo lance Lo lance Lo lance Lo lance Ahí, está bien El señor fuera Ahora que me lo necesito ¿Pero qué coño pasa con los murciélagos? Tío, ¿por qué no los mato de una? Vale, estamos en el boss Estamos en el boss Estamos en el boss Estamos a tope de vida ¿Y esto qué coño es? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto, tío? 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 Es inmensamente grande, tío ¿Qué coño estoy saltando? ¡Mierda! ¡Salta! Ya me está reventando Ya me está reventando otra vez Bien, le hemos roto el hormón Joder Ahora tiene una cosa más gorda ¡No toques! ¡No toques! ¡A la mierda! ¡Que te folle en vivo! ¡Que te folle en vivo! Dile así Es suda tinta, es suda tinta Pero lo hemos hecho a la primera ¡De puta madre! Salud Adiós, adiós ¿Qué pasa aquí? Se está liando Se está en la meoparda A ver Cada vez este juego me da más intriguible Me da más ganas, muchas más ganas de jugarlo Pero lo vamos a dejar aquí Así que si quieres Te puedes suscribir Si te gustan los juegos retras Y de este estilo Yo te enseño muchos por aquí Y te enseño muchísimo juego Ya sea que subimos juegos de subvivencia Subimos RAS Subimos de todo De todo Un poco Y nada Yo me quedo aquí A ver si me matan estos dichos Que me den el password Y nos vemos en el siguiente vídeo Desde aquí Bye, bye, miss Ape